Hemos logrado explorar lugares asombrosos en nuestras cápsulas, que nos han mostrado una amplia diversidad geológica. Pero, ¿qué tendrá que ver esta diversidad con la amplia gama de formas de vida existentes en nuestro territorio? Acompáñanos a construir una mirada holística de los factores de nuestra tierra, la vida y sus asombrosos misterios. Viajamos a la Tatacoa y descubrimos que no es un desierto como parece. También conocimos características geológicas impresionantes de la Alta Guajira. Y además comprendimos que la vida en el territorio colombiano ha cambiado con el paso de miles de millones de años. También conocimos paisajes extraterrestres que nos mostraron algunas similitudes geológicas con nuestro hogar, la tierra. Ahora descubramos juntos impresionantes características de la vida en la tierra que nos muestran que la vida siempre se abre paso. Preguntémonos ahora, ¿cómo surge la vida en la tierra? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Hay varias teorías en torno a ella. Incluso se ha llegado a pensar que la vida llegó a nuestro actual hogar por medio de viajeros espaciales, como cometas y meteoritos. Y que con el paso del tiempo se ha venido diversificando. Sin duda alguna, las bacterias han sido de vital importancia para el desarrollo de la vida en la tierra. Recordemos que son un variado grupo de organismos unicelulares que abundan en el cuerpo de todos los seres vivos y en todos los entornos de la tierra, incluidos los de condiciones más extremas. Conozcamos las bacterias extremófilas que habitan en los volcanes, seres vivos que se alimentan de azufre y soportan temperaturas de hasta 90 grados. Increíble, ¿no? Después de la magnífica evolución de este grupo extremo de seres vivos, conocidos como bacterias, la tierra empieza a ser poblada por organismos capaces de fabricar su propio alimento. Estos maravillosos seres vivos son las plantas, con estructuras conocidas como cloroplastos, que captan la energía de la luz solar que les permite realizar todas sus actividades biológicas. Una muestra de que la vida en la tierra tiene una relación directa con fenómenos del universo. Después de este corto viaje por las curiosidades del mundo de lo vivo, ¿te animarías a construir con nosotros nuestro pequeño terreno geológico de observación y descubrir este maravilloso mundo? ¡Acompáñanos! Para esta experiencia necesitaremos Un recipiente transparente de mínimo 20 centímetros de boca y de una altura entre 20 y 30 centímetros, tierra negra, piedras pequeñas, arena de colores, plantas pequeñas y papel vinipel. Ahora, en el fondo del recipiente ubiquen las piedras pequeñas, las cuales servirán como drenaje. Coloquen una primera capa de tierra tratando de cubrir todo el terrario. Pueden poner las plantas en la disposición que consideren más adecuada. Y una vez colocadas las plantas, se cubren sus raíces con tierra. Pueden completar la decoración colocando harina de distintos colores y tamaños. Rieguen agua con un atomizador dos o tres veces. Y finalmente, pueden cerrar el terrario con papel vinipel. Les recomendamos mantener el recipiente tapado y evitar al máximo retirar el vinipel. Ubíquenlo en un lugar donde no reciba de manera directa la luz del sol. ¿Qué sucederá? Te invitamos a observar cada día lo que sucede dentro del terrario. Y no olvides publicar tus experiencias con el hashtag Vive el Planetario en tu casa. Y recuerda, el Planetario de Bogotá es mucho más que estrella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.